Ya me echaron Gracias Me ocupo aniquilado Ah hijo de tu puta madre No me merece No me alcanzo a pelear ese idiota Ay pues, esta pincha franco Agua, agua, ala Quedan veinticinco enemigos activos A matarlos a todos Tu compañero se me despliega Bien hecho Disupuesta madre UAV- de respuesta auxiliar Disupuesta madre arma personalizada, aquí Juego Hijo de su puta madre Ven acá perro Apoyo de mortero en camino Me dieron Me dieron Franco A donde va a dar ese pendejito Franco ¿Eh? ¿Eh? Acá la información Oh picho Franco Franco fulgó Ay güey Te protejo a dar Esas putas Anda allá arriba esos dos Hijo de puta Ah ya lo vi a mi uno Ah perro Ah si me dio Va del otro lado güey Son dos pinches francos güey Esa se me chingaron Mameee Acá Vente vieja Si, si, si Hasta acá Poco de puta ¿Cómo dijo? Vente pa'ca 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 Este es el chaminito de uno de los... Y lo tiene en su co... Un maniquito de mierda Me les alcancé a escapar, güey No se perden Si, güey, es uno de los hijos de puta Por allá Ahí siguen, ahí arriba, ¿verdad? Creo que sí, güey Ahí está, ya los vi Sí, güey, siguen ahí Espera, ¿me empiezas a decir tú a morir por ti? No, güey, güey No, no, no Enemigos en movimiento Tengo dinero, güey ¿Tienes dinero? Sí, güey Deberías dirigirte a la zona segura UAV enemigo arriba Los tres se volvieron a la normalidad ¡Ah, no va a estar! ¿Y entonces el amor? UAV hostil en el área Seguro ya se movieron los perros ¿Qué? No los veo, güey No, allá se movieron Se movieron en lo más alto, yo creo Se movieron en lo más alto, yo creo ¿Están bajo el frente? ¿Están aquí? ¡Uéx hunt! ¡Pero asisttós aquellos! Estás aquí. No me tenéis todo, güey. La madre no aparece, güey. No quiero buscar el pelo, Cervé. Cervé, 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 Cervé. No, no, no. Me quedan perdiendo solo. A ver, dale. Yes. Ay, güey. Llegó todo el equipo. Están en este edificio, güey. Estás de la chingada. Vamos de eso, ya me también. Por aquí. Están todo el equipo, güey. Están encerrados ahí. Atrás tuyo, güey. Filipe. Ah, güey. Gracias, güey. Gracias. Están arriba, güey. Están arriba. Están arriba, güey. Están arriba, güey. Ya está, güey. Chingas a tu. Pue de puta, güey. Qué pasa eso chingada, madre de estas güeyes. ¿Le has ganado todo? Si no, madre. No tengo nada. ¡Aaah! ¡Su puta madre! ¡Oh, güey! ¡Mierda! ¡Mierda, esto! ¡Mierda! 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 ¡Es un Rosatubaca! ¡Mierda! Última tenemos que ganar. ¡Mierda! ¡Todas, güey! ¡Todas! A ver, una pregunta. ¿Cuánto es lo que tiene que ganar una mujer? Para salir contigo. 50 mil pesos mensuales. ¿Y carro? Un Ferrari mínimo. ¿Cuántos años debe de tener? Los que tenga, güey. Con que me cumpla esos requisitos, está bien. ¿Y tú qué ofreces? Hay que ser una viejita. ¿Y tú qué ofreces? Te ofrezco mi pelín. ¿Cuántos centímetros pa' que te escucho? ¿Y para ti, a ver? ¿Eh? ¿Para ti? Para mí... Tiene que ganar... 10 pesos. 10 pesos. 5 pesos. 4 pesos. Para que ella me dé los 9. Jajajaja. Que ella se quede con...